Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí estamos en un nuevo gameplay www.2k16 en la serie Tú decides, yo peleo En esta ocasión vamos a jugar el combate que nos ha dejado David Rodríguez, gamer El cual nos pone Cesaro vs Seth Rollins Combatazo, ¿por qué he escogido este combate? Chicos diréis, pero si es un combate normalito y tal Os explico chicos, ayer tuve un fail increíble en el modo mi carrera de caimanchito Equivoqué Asmepang con Seth Rollins y aquí vengo a deciros el porqué Yo la WWW antes la veía mucho cuando estaba así en Pang, estaba Maga, Batista y toda esta gente Y actualmente desde que subo el juego pues lo estoy viendo ahora, así que es no Hay veces que tengo fallos muy graves para vosotros, así que lo siento Pero bueno, fallando es como se aprende y sin más tiración vamos a entrar en este combate Seth Rollins, Césaro que por cierto para darme un poco más de salseo Lo estáis viendo ahí por el World Heavyweight Championship A ver que tal se da el combate, dificultad leyenda, como no Y nada, pues vamos a ello, a ver que tal el combate En teoría tenemos más ventajas sobre Césaro ya que Seth Rollins tiene media 92 y Césaro creo que la tenía de 88 Pero bueno, ya sabéis que a su crossline en cualquier momento se le puede dar la vuelta a un combate Y bueno, pues a ver que es lo que pasa, a ver que es lo que pasa A mi objetivo como no, pues es ganar evidentemente Y por cierto, voy a dividir en esta serie los desafíos normales como este Y luego van a estar los Hardcore Challenge Que van a ser en plan combates Y yo que sé, si pierdes te tiras por la ventana Va así muy exagerado para que me entendáis Y ojito que ahí está presentando el comienzo de este combate por el título en WrestleMania Es que madre mía, el escenario perfecto Vaya combatazo chicos, vaya auténtica pasada Y sonan las sirenas, entra Césaro al ring Pasamos a la cinemática, ahí están los comentaristas Césaro ya esperando a su contrincante Y como no, ahí va a entrar el actual campeón de la WWE Seth Rollins, o que bueno, en la vida real ya sabéis que se lesionó la rodilla Y ahora hay otro campeón Así que bueno, ahí lo tenemos, pasamos a cinemáticas Vale, vale, vamos, básicamente lo de siempre Que si pierdes y tal, pues adiós al título Y esto, dar el árbitro, darlo, ok Comienza el combate en WrestleMania Comienza, juito, madre mía Césaro, esquivando esa Primer intento de ataque de Seth Rollins Venga, vamos, Ed Ahí tenemos, regresor de Seth Rollins Sales por el ring Madre mía, ahí lo tenemos a Seth Rollins Atacando muy gravemente a Césaro Madre mía, qué movimiento más brutal Vamos, Ed Ahí lo tenemos Ojito Y, venga ahí, madre mía Césaro, que estamos haciendo lo que queremos con él Fuera del cuadrilátero No os preocupéis Que aquí no va a acabar el combate Así que Voy a volver ya para el ritmo Madre mía, que se acaba de llevar Césaro ahí contra las protecciones Así que bueno, vamos para el ritmo Vamos a esperar a que vuelva Césaro Haremos, vuelve a la carga Ahí está Seth Rollins esperándolo Y le aplica la llave Madre mía, loco Una llave que me da opción a cuenta a todo esto, eh Igual me tiro luego desde la tercera cuerda Ojito Ahí lo tenemos Madre mía, venga para abajo Y vamos a ver hasta la tercera cuerda No, eso es la segunda No, no puede Hasta la tercera ¡Wow! Madre mía, loco Se trollins ha errado ahí en el ataque Toma reverso Ahí a Césaro De nuevo otro ataque Césaro en esta ocasión Vuelve a hacer otro reverso Vamos, Ed Vámonos Otro Y ahora mismo Césaro Solamente tiene un reverso El cual no ha usado Y le volvemos a dar ahí La vuelta al combate Tomando la iniciativa En Graselmeña En este combatazo Por el título La arbitra ahí ve de cerca Que no haya nada ilegal Césaro contra la esquina Rebota Y ahí tenemos a Césaro Para aplicarla Ahí uno de los ataques Ahí lo tenemos Ojito Vamos a intentar el pin Madre mía, qué épico Uno Dos ¡Epa! Ni de coña chicos Estos Graselmeña Aquí no se gana tan fácilmente Venga, vamos Subes Ahí lo tenemos Subes el trollins Se lanza ahí ¡Yepa! Ahí lo tenemos Aunque parece que dolido Porque no ha caído De la mejor forma posible Ahí lo tenemos A Césaro cogido Madre mía Patada al rostro de Seth ¡Epa! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, qué pena loco! No le he podido hacer el reverso Venga, vamos Seth Estamos a punto Del movimiento personal Vamos Seth Tú puedes ¡Oh! Madre mía Rodillazo de Césaro Sobre la altura De Seth Rollins Venga Lo levanta Ahí lo tenemos El reverso de Seth Rollins Dándole la vuelta al combate Tenemos el movimiento personal Vamos a aprendernos ya Los nombres chicos A ver, movimiento El pedigree 3 El coverstomp El skull El superkick Y el buckle boom Este, esquina de frente Ataque ya Venga Vamos a hacer el buckle boom Vamos a hacer el buckle boom A ver qué tal está este ataque A ver Venga, para la esquina Campeón Ahí lo tenemos Y se viene el buckle boom Chicos Ahí lo tenemos Madre mía Seth Rollins Va a hacer el buckle boom Y... Madre mía Eso duele chicos Y vamos ya Por el rebate Recargado Ahí lo tenemos Vamos a hacer Seth Rollins Esperando a César A ver cómo se llama Así ya me voy aprendiendo los nombres A ver El remate es el pedigree El coverstomp Y el movimiento personal Son el skull boy Superkick Y el buckle boom Que es el que hemos hecho ahora Así que bueno Vamos a aplicarle ahora Este en pie delante Ataque de llave O en el suelo De costado Ahora le vamos a aplicar El curvestomp Uno Así que bueno Vamos allá Con el curvestomp A ver qué ataque es este Ahí lo tenemos Se levanta Ojito Madre mía Curvestomp Ahí lo tenemos Madre mía Son drollins aplicándolo Ahí sobre César Y... ¡Oh madre! No, eso es un pedigree Eso es un pedigree WTF Curvestomp En el suelo Costado Fuerza De pierna Ataque de llave No, yo creo que el pedigree Es lo que ha hecho ahora Pero bueno No me hagan mucho caso Yo juraría que el pedigree Es lo que acaba de efectuarse El drollins Venga va Vamos ¡Epa! ¡Epa! No, 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 no Ahora sí ¡A dónde vas champiñón! ¡Oh madre mía chavales! ¿Sabes cómo has tabugueado ahí eh? A ver venga Para la esquina champiñón Ojito reverso De César Que ahora mismo no tiene reversos Nos da algún derechazo Y nos echa fuera del cuadrilátero Venga vamos a ver Hay que reaccionar Tenemos ojito del árbitro Ya con el conteo ¡Eh! No, no, no Madre mía que nos echa fuera del rino Ojito Centro Lins Que se cae en la rampa del escenario Cuidado que el árbitro está contando No veo nada Me está tapando aquí la viga No veo nada tío No veo nada Madre mía Nos devuelve al rin ¡Eh! Madre mía César nos está quedando a gusto Ahí lo tenemos Bien, bien, bien Reverso Reverso ahí de César Madre mía Luego otro de César Corre, corre, corre ¡Eh! Madre mía ¿Por qué poquitos chicos? Ahora mismo no tenemos reverso Ninguno de los dos Venga va Hay que volver Va por cuenta de seis Me estaba asustando ya Ojito que César Tiene el movimiento eh Bien, bien, bien ¡Uh! Vámonos Desde la tercera cuerda ¡Madre mía! ¡Qué épicos Centro Lins La que la acaba César Increíble loco Ahora tenemos Burlita encima del rin Que no falte Venga vamos César en el centro del cuadrilátero Parece que de momento No tiene rival Centro Lins En este combate Por el título Muy bien Venga vamos 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 Venga Levántate Champiñón Levántate 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 Bueno ya te he ido yo Un puente por detrás Nunca viene mal Ahí lo tenemos Movimiento de Centro Lins Para la lona César Muy bien No sé si probar Cuenta de tres Estamos a puntito del movimiento A ver si me sale esto ¡Yepa! ¡Epiquísimo chicos! Ahí lo tenemos Que agrado Centro Lins Aplicándole Pero vamos a verlo Aplicándole El Skullboy Superkick Venga vamos 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 Uy 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 Remate recargado Vamos a aplicarle Otro pedigree Yo creo que esta vez Es el pedigree Si no es el pedigree Es el otro Que no me acuerdo Como se llama Pero ahora lo veremos No va a efectuar El pedigree El otro Vamos a Centro Lins Para darle El final a este combate No 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 Hay que darle más caña A César Pero chicos Esto es un combate Por el título Tiene que ser más épico Esto está siendo demasiado fácil Venga vamos Ahí está César Contra la esquina Del cuadrilátero Venga vamos Madre mía Vaya derechazo Vamos hasta la segunda cuerda Vamos a ir Hasta la tercera Hasta la tercera No no Corre corre Hasta la tercera No 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 Pero que hace Chetro Lins Pero que hace Madre mía tío Que no me hace caso Bueno esperame Ya que estoy Voy a aprovechar Y quito esto Hola Hay dos mesas loco Hay dos mesas Ah vale Igual unas de De comentaristas De otro país o algo A ver vamos a quitar esto A ver lo tenemos Madre mía Pero para Maramesa Para Reventar a César Un poquito sobre ella Estaría guapo Hacer un peligro Encima de la mesa Y que se partiera En dos loco A ver venga para arriba Ahí lo tenemos Llave de Seth Rollins Ojito reverso de César No 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 Madre mía Con que violencia Nos ha devuelto A Dream César Chicos Wow Ojito ahí con la izquierda Y patadona La cabeza de Seth Rollins Ojito que César Tiene movimiento personal La verdad que el combate No está siendo nada difícil Se nota mucho La diferencia de media Y madre mía Luego tenemos el Movimiento personal De César Y ojito que va a efectuar Ahora el remate Recargado No ha efectuado Cuenta de tres Ojito el jonteo No llega ni a uno Madre mía Seth Rollins Que pedazo de luchadora Ahí César Lo veo un poco incrédulo Está viendo igual Un poco posible Conseguir ese título De los pesas Lol No 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 tío Muy pronto le he dado Eh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Madre mía Ha resucitado Seth Rollins De la nada Vale venga Vamos para abajo Vamos a ver Venga para abajo Hacemos una burlita Venga vamos 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 Burlita de Seth Rollins Vamos a hacer otra Ahí lo tenemos Venga estamos a punto Del movimiento personal Y lo que yo quiero chicos Lo sabéis todos A ver si me deja efectuarlo Venga para arriba A ver si me deja efectuarlo En la mesa A ver No No me deja No me deja No me deja chicos Madre mía Loco Pues nada No se puede chicos Venga se ha hecho Dentro del ring Venga para dentro Venga para dentro Venga vamos Vamos A ver Vamos a efectuarlo ahora El A ver Que se me quede el nombre El Schoolboy No Schoolboy Superkick A ver Schoolboy Superkick Que se nos queden aquí los nombres chicos Muy importante aprenderse los movimientos Madre mía Que pedazo de Planteazo que la que ha metido Y ojito Vamos allá Por el pedigree Que va a decidir este combate chicos A ver Tenemos césar un mod Mira Lo tenemos siempre para el pedigree Ahora si que vamos a cerrar el combate Madre mía Pedigree Sobre césar un gran salmilla combate Por el titulo Vamos a efectuar el pinchucio A ver si me deja No no me deja pinchucio Bueno chicos Vamos a por la cuenta Ahí lo tenemos 1 2 Y Wow Madre mía Madre mía Madre mía César Que creo que ha usado tenacidad Ahí lo tenemos Ha usado tenacidad Parece que el combate no termina aquí Madre mía Que épico Que va a quedar esto Venga vamos Ojito Que está en juego el titulo Está en juego el titulo Y esto no es un poco de pavo Venga para arriba campeona Lo levantamos O sea Césaro Ojito el reverso de Césaro Madre mía Madre mía Que le puede dar la vuelta al combate Crokers No What the fuck Nada 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 Está muy fresco Está muy fresco Set rolling chicos Venga va Vamos levanta 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 Yepa No 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 Tío no le he hecho el reverso Me cago en Madre mía chaval Compré más duro Uy 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 No me gusta nada eso No me gusta nada esto What the fuck chaval Madre mía Ahí le ha tenido que crujir Toda la espalda de golpe Increíble Vamos set Vamos set Confiamos en ti No tío Vamos Rollins No tío Venga vamos Vamos a dar la vuelta Esto hay que dar la vuelta a esto Pero cuidado que Césaro Está muy tocado Pero ese Rollins Está empezando a Bien bien Reverso Reverso Está también empezando a chocrir Un poquito las consecuencias De Césaro De sus ataques Hay llaves del suelo Uy 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 Reverso de Césaro Madre mía No me gusta nada Esto tiene el movimiento personal Y ahora mismo estamos un poco tocados No tío Madre mía Movimiento personal de Césaro Ahora mismo Set Rollins Está muy tocado Wow Nos tapamos en la primera Chicos Césaro No se lo cree Venga vamos Rollins Vamos set Tú puedes Epa No tío Le quería hacer el reverso Me cago en 10 Vale vale A ver que hace A ver que hace Césaro Venga Vale Le parece que se peina El pelo que no tiene Venga vamos Vamos No 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 Remate Remate Reverso Y cerramos Venga va Un reverso rico No tío No le puedo hacer reverso Madre mía No me lo puedo creer Vamos a perder tío No me lo puedo creer No 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 Venga vamos set Vamos set Tú sabes y yo lo sé Que vamos a Ganar este combate No no Venga concentración Vamos Ahí lo tenemos Madre mía La tercera palmada Con muy poca barra Vamos 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 set Este combate hay que ganarlo Buena chaval Madre mía Que épico está quedando esto Eh reverso No tío Madre mía chaval Que épico está quedando este combate Venga vamos Ojito Madre mía Ahí ese coazón Entre piernas De Seth Rollins No Que rara vuelta Que rara vuelta Eh no no tío No no me lo puedo creer Venga A la primera Vamos 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 Lo tenemos lo tenemos Lo tenemos chicos El combate se puede cerrar aquí Vamos set Rollins Eh 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 Ahí lo tenemos Movimiento personal de Seth Ahí Madre mía Que plantillazo Y vamos a por el pedigree Que va a cerrar este combate Ahí lo está esperando Ojito César Aunque se levanta Ahí lo tenemos Punto a pie Se lo pone En lo que me va a ser Los dos muslos Y pedigree Para cerrar el combate Espero porque como se sabe de esto Ya no se que hacer Vamos set Un ultimo esfuerzo Vamos a por la cuenta de tres Vamos a ello Vamos Uno Dos Y se vino la victoria Con Seth Rollins Madre mía Que combatazo Mantiene el titulo Ahí lo tenemos Titulo defendido Madre mía Que combate chicos Vaya autentica pasada Por un momento Creía que lo iba a perder Pero bueno Hemos tenido suerte Y lo hemos ganado Y bueno chicos Pues hasta aquí el video de hoy Eh Deciros chicos Que lo siento Por haberme equivocado En el anterior video Que subí Lo siento muchísimo Ya no se me va a olvidar Seth Rollins Que hasta me he aprendido Los movimientos Un poquillo y todo Y bueno chicos Pues ya sabéis En esta serie Decidís vosotros Dejarme en los comentarios Cual es el siguiente combate Que os gustaría ver Y vamos a diferenciarlos En dos tipos de retos Los normales Que van a ser simplemente Simulaciones de combate Y los hardcore challenge Que van a ser en plan Yo que se Me pones un combate Como he dicho antes Yo que se Eh Ponte a este luchador Contra a este luchador En tal escenario Y si pierdes Comete 50 kilos de sal Por poneros algo exagerado Ahí tenemos Seth Rollins Festejando el título Y bueno chicos Yo ya me voy a tener Que despedir Espero que os haya gustado El video Like favorito Suscribiros Si nos vemos Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye bye